Otra vez el equipo celeste jugamos a partir de este momento Los últimos 30 segundos de tiempo aquí en Las Vegas Va a reventar la pelota Sergio Rollete Balón que va surcando, el cielo de Nevada Va cargando de golpe de cabeza a Giorgian de Racaeta No puede Giorgian, busca Ventancur Había falta de Ventancur, cobra el árbitro Tiro libre para Brasil, quedan 20 segundos Smart Drone, servicio técnico, electrónica, soluciones rápidas y efectivas General Flores 2830, teléfono 092-062-626 Smart Drone, soluciones al vuelo Pereira que va saliendo 10 segundos finales La tiene Pereira para Militao, pitó el árbitro del partido Penales de Latis, señores En la noche de Nevada, aguanta corazón, aguanta 0 para Uruguay, 0 para Brasil No se han sacado diferencias aquí en Nevada Por lo tanto, nos vamos a definir todos los tiros penales Martín, y en las manos de Rollete estaremos encomendados En las manos de Sergio Rollete estamos encomendados En la claridad, en la capacidad de los jugadores que elijan rematar el penal Estamos realmente encomendados todos No jugamos un buen partido No ha sido un buen juego de la selección uruguaya Ha sido el peor de los juegos de Uruguay Ha sido el juego en el cual no hemos podido en ningún momento Imponer las condiciones a nuestro rival Hemos llegado a los penales con un hombre de menos Aguantando el final del partido Porque no teníamos la capacidad De generar fútbol de mitad de cancha hacia adelante Porque además sacamos al único 9 que teníamos Cosa que no entiendo en Bielsa y esperaré la explicación Y ojalá nos estemos metiendo en las semifinales A raíz de los tiros desde el punto del penal No ha sido un buen partido de Uruguay Ahora poco me importa Quiero clasificar a estos brasileros Los quiero dejar afuera Muy bien señores, por lo tanto habrá penales gratis En la noche de Nevada Iremos con Brasil justamente A ver desde los 12 pasos Quién estará en la próxima semifinal de la Copa América En instantes le pregunto a Ramiro Cómo sigue la planificación de esta Copa América 2024 De la próxima semana Si, te mandaron ejercicio Venía Marivén y practica El deporte más hermoso del mundo Marivén Cipriano miró a 2969 www.marivén.com.u Y decirle chao Los problemas de humedad con Marbex Tiene la mejor experiencia Es el membrana asfáltica Rollo de 40 kilos 1650 pesos se ve incluido Entrega al menos de 48 horas Llámanos al 2215 0481 O 094 28 69 03 de Marbex Por favor Rama Cómo sigue esto en caso De continuar Uruguay O en caso de continuar Brasil Reiteramos la primera semifinal Ya confirmada con sus cruces El próximo martes a las 21 horas En New Jersey Argentina, Canadá El día miércoles Colombia Espera por este partido Por el ganador en los penales De Uruguay y Brasil Miércoles 21 horas Ese partido se jugará En Carolina del Norte Acá son las mejores pizzerías De la Copa América De martes a sábado 18 23 30 En perrogrisa 929 Esquina uruguayana Mirá los penales Y comete un metro de musa 830 pesos Y nombrando a Fútbol Club Tenés un descuento La casona La mejor pizzería De la Copa América Ah si podés comer Un metro de musa Mirá los penales Luego Ay mamá Yo no puedo comer en el aire Ya tan duro Yo creo que con la ansiedad Me como 10 Claro Claro Amor limpia la defensa Grupoñá un servicio Integral Limpieza por edificio Final de obra Tres limpieza que necesita El Montevideo Costa de Oro Piría Policipunta Deliste Celular 091 314 100 Cuatro son los cuartos De final No Si Trece definieron por penales Tremendo Uno solo Uno solo En los 90 Y por goleada Y después el de Colombia Por goleada encima Allí está Marcelo Bielsa Con la listita Cuatro kilos de pan Dos litros de leche ¿Cómo está el panorama Justamente Pepe ahí abajo? Paquete de manteca 100 gramos No, eso está terrible Le digas Se están hablando Todos prácticamente La charla motivacional Interactuó Suárez Zarabujo Valverde Jiménez Ahora Bielsa Está dando la lista De los que van a patear Se la estoy intentando averiguar Pero la veo difícil Se me fue la mano Con cuatro kilos de pan ¿No? Si, demasiado Demasiado Era cuatro flautas No era cuatro kilos Si, si Estás por reformar Armar tu negocio Día máquinas comerciales Oferta de la Copa América Vitrina Refrigerada Gelopar No iba a la mejor 1200 dólares Su financiación propia Y el mejor precio contado En Montevideo En el Flores y Boulevard Tiga sucursales El Maldonado Y Mercedes Díaz Máquinas comerciales Punto com La arenga de Suárez Tremendo Yo creo que si estoy ahí Díaz Sigo a patear el penal Pero le rompo el arco El que se tiene que estar Mordiendo la camiseta Literalmente Suárez Por querer entrar Sí, claro Querer haber entrado antes Y pegarle al penal Vamos a ver Qué es lo que termina el sorteo Y quién patea primero El abrazo también allí Justamente Pepe Con el Rollete y Suárez Compañeros en Nacional Campeones uruguayos Ambos dos con la camiseta Tricolor Veremos qué es lo que pasa Aparte amigos Obviamente Cortiluz juega con la 10 En esta Copa América Siempre alentando Uruguay Cortiluz Fabricación Reparación Ventas de todas las cortinas En todo el país Para el lugar Para la industria del comercio Daniel Muñoz 2029 Teléfono 2401-4188 Cortiluz Protege su inversión Muy bien señores Por lo tanto va a darse El sorteo reglamentario En este momento Se están acercando Al árbitro del partido Sí, Jiménez y Danilo Muy bien Esperamos a ver Qué es lo que va a hacer Justamente Este sorteo reglamentario Para determinar Esta tanda de penales Que por ahora Como les dije Terminó el partido 0 a 0 En 90 y pocos minutos Que se disputaron De tiempo Aquí en el Alliant Stadium De Las Vegas Para lo que va a hacer Esta tanda de penales Aguanta corazón Sí Martín ¿Me pueden explicar Por qué Darwin Muñoz Es el encargado De tirar los penales En los partidos Y cuando vos apostás A la tanda de penales ¿Lo sacás? Pregúntele a él En Belvedere Barraca Pirata La rompe con los precios bajos En Carlos María Ramírez 225 Teléfono 2305 38-09 Y los mejores precios Y la mejor atención Barraca Piratas Bueno señores Estamos esperando Lo que va a ser El resultado del sorteo Para la continuidad De esta tanda de penales Pepe Le puedo decir Que ganó Uruguay El sorteo Pero no entendí Que eligió Jiménez Yo tampoco Pero en dos minutos Le digo Sí claramente Ahora avanzamos Pero creo que va a patear Primero Uruguay Creo que el arco De la Colombia eligió Hay que ver Si se elige arco O solo se elige Quien patea primero No el arco Lo eligió de vivo El juez Por eso no Capaz que el arco Lo eligen los árbitros Y lo único Que se decide En el sorteo Es quien patea primero Creo que patea Primero Uruguay Porque estaba Valverde Ahí más cerca del balón Constructor Azoriano Ya lo hace posible Comenzamos las obras En barrio Jacarandaz Del 33 El Mercedes Muy bien señores Está picada la cosa Ya se picó Ya se pudrió No empezamos a patear Esto termina mal No sin duda Gane quien gane Me parece que esto termina mal Puede volver el chingue No pero ¿Para qué es esta Josema? Pues pero el chingue Pero ¿Para qué es esta Josema? Dejalo que ya estaba Ahí repartiendo Alguna palabrita Además Sí Me gustó la cara Con la que miró a Danilo En el sorteo Los capitanes Tienen que ser así Eso es lo que yo quiero Dejate de pajaritos Cositas raras Claro Arraque ferretería El pajarito Contamos con leñas Para estufas Y calefactores De Eucalipto Colorado Acacias Entre otras Pero bien seca Reparto domicilio Sin costo A París de Arabia Y del Cerro 093 565 463 Y 4532 5794 De Mercedes Valverde Díaz Muy bien señores El primer penal Va a ser ejecutado Por Uruguay Le va a pegar Federico Valverde Está en este momento El árbitro del partido Hablando con Allison Hablando con Sergio Vamos Fede Primer penal Que va a ejecutar El equipo uruguayo Allison Que se va a hablar Con el Lyman Del sector opuesto Concretamente Estamos hablando De Cristian Navarro Que es el Lyman argentino Que fue Hablándolo en términos De Estadio Centenario El asistente Que estuvo Corriendo por lo que sería Tribuna Olímpica Le va a pegar Federico Valverde A la pelota Con pierna derecha Va a rematar El hombre del Real Madrid Espera Allison En el pelotón de fusilamiento Todavía no habilita El árbitro del partido Darío Herrera Ahora sí Dio la orden Herrera Corta carrera De Federico Gol Uruguayo Con suspenso Le pegó bien Valverde abajo Al palo derecho Adivinó Allison Pero ganamos 1 a 0 El primero tiene que ir adentro Y le pegó con alma Y con vida Sabía que le iba a pegar ahí Y ahí le pegó Llegó tarde Allison Electricidad Daniel Venta de materiales Electricidad Iluminación y ferretería Venta por mayor y menor En Cariaga 758 De Mercedes 095 442 890 445 33 93 85 Eder Militao Va a rematar Eder Militao Señores Primer penal Para la selección brasileña Las felicitaciones De los compañeros Para Federico Valverde Le va a pegar Eder Militao A la pelota Busca Brasil Empatar el partido Recordemos que patea Primero Uruguay Estamos ganando un a 0 El tanto lo terminó Marcando Finalmente Federico Valverde Sergio Rollet Que espera Toca uno de los palos Toca el segundo El ex guardamesta De nacionales Le va a pegar Eder Militao A la pelota Para el equipo brasileño Todavía no da la orden El árbitro del partido Estamos hablando De Dario Herrera Le va a pegar El número 3 Busca Brasil Igualar Esta tanda de penales Corta carrera Pierna derecha Para Eder Militao Aplaude Sergio Rollet Se empieza a hacer grande Para querer cubrir Todo el arco Baila para el lado Y para el otro Le va a pegar Eder Militao Mucha preparación De Militao Que arremató ¡Royet! ¡Sergio sí! ¡Sergio sí! ¡Sergio Rollet! Militao Que tiró a media altura Al palo izquierdo Fuiste sobrando Toda la caminata Militao Fuiste sobrando Toda la caminata Y lo que te faltó Es lo que tenés Que tener Para tirar penales Eso no te sobró Te faltó Apareció Rollet Y te lo tapó Ventancur Ocasio se va Para toda la vida Venía a tapicería Colma Y hacer realidad El límite de tus sueños 099 726 787 Le va a pegar Rodrigo Ventancur En la pelota Podemos ampliar la ventaja Le va a pegar El número 6 Le va a pegar Rodrigo Ventancur El balón Corta carrera La pierna derecha No mira el Fede Valverde Con tranquilidad Ventancur Que va a rematar Alisson que espera Ventancur Gool Gool Uruguayo Ventancur El balón Que fue suave Al palo izquierdo Demoró en tirarse Alisson Que es alto Pero no llegó Estamos 2 a 0 Con sobriedad Con seguridad Así le pegó Ventancur Estamos 2 a 0 La primera La tapó Rollet El arquero El arquero eligió Bien los dos Pero demoró En tirarse Y Uruguay Está dos goles arriba Siempre decimos que está todo Caribe con K Pero vas a Macro Y siempre es negocio Macro Mercado Cuanto más compras Minos pagás Andreas Pereira Va a rematar Pereira Señores Sergio Rollet Que en este momento Camina atrás del arco Rollet No sé si está haciendo alguna táctica de distracción Va a venir justamente El remate El remate por parte de Pereira Sergio Rollet Que ahora Camina dentro del arco Quiere hacerse grande el número 1 Le va a pegar Pereira Carrera media Un poco larga para el número 19 Se para prácticamente en la línea del área grande Pereira que también calienta Pereira que remató Gol De Pereira Una calidad bárbara de Pereira Esto está 2 a 1 Palón al palo Derecho Hacia la izquierda Se tiró Rollet Con mucha calidad Así le pegó Pereira Que habla más de lo que juega Pero que le pega bien a la pelota Baterías Radesca La primera batería del Uruguay Por precio que le garantía Elegí Baterías Radesca Más de 80 años Con vos Estamos 2 a 1 Señores rezan los brasileños En la tribuna Vamos a ver Quién va a rematar el tercer penal Para la selección uruguaya ¿Quién va Pepe? Giorgian de Arrascaeta Muy bien señores Le va a pegar el número 10 Aquí está el hombre del Flamengo Giorgian de Arrascaeta Que va a rematar Alison Becker Que espera detener el primer penal De la tanda Vamos Giorgian Va a rematar el número 10 Le va a pegar el hombre de Nuevo Berlín Vamos por Pornos 3 a 1 Giorgian de Arrascaeta Que va a rematar Corta carrera Frontal el remate de Giorgian Gol Uruguayo Giorgian de Arrascaeta Balón que fue Arriba Inatajable Casi al medio Se lo dedica el Nico De la cruz Estamos 3 a 1 Gracias por taparme la boca De Arrascaeta Gracias por hacer Lo que tenés que hacer Pegarle bien a la pelota Eso es lo que sabés hacer Y estuvo perfecto Maderas victorias Maderas importadas nacionales MDF O ACB y Fenólicos Ahora en San Martín y Colorado Pedidos 209 24, 46 De Maderas Victoria Douglas Luiz Vio que hay más ventana Maracaibo Si señor Vamos a ver Le va a pegar Douglas Luiz En tu mano Me encomiendo Sergio Va a venir el remate Que va a ejecutar Douglas Luiz Ese frontal al arco Sergio Rollet Se quiere hacer grande Se lo queda mirando Douglas Luiz Que no toma carrera Va a venir el remate Para la selección brasileña Estamos 3 a 1 Vamos Sergio En vos me encomiendo Douglas Luiz Va a rematar Carrera frontal Para el número 18 Que ingresó en el segundo tiempo Habilita El árbitro del partido Ario Herrera Le va a pegar Douglas Luiz Al balón Carrera frontal Se demora una eternidad Douglas Luiz para rematar Se va sacudiendo Hacia su izquierda Viene Douglas Luiz Para rematar Corta carrera El palo Si, 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 si Palo, 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 palo Palo bonito Palo B Match point Para Uruguay Estamos 3 a 1 Y si metemos el próximo Estamos entre los cuatro Que lindo Que lindo ver a Brasil así Que tanto corres hermanos Y la pelota Le vas a pegar Y le pegás mal Se tiraba bien Roger Pero no iba a llegar El palo lo ayudó Estamos a un penal A un penal De meternos Entre los cuatro mejores De América En la cancha Rueda la pelota Y en la calle Ruida más En neumáticos Trigá por rendimiento Calidad Y prensito El genumáticos Trigá Importa y distribuye Ruedas El gaucho General Flores Y Bulevar Jiménez Dios Se va a pegar Josema La pelota Este penal Pesa kilos Vamos Josema No lo quiere mirar Sergio No lo quiere mirar Cardoner Yo creo que tampoco Josema Que va a rematar Alisson Que espera detenerlo Que sea una señal La bandera del Atlético Va a venir el rebate De Josema Tiro Alisson No te puedo creer Lo tapó Alisson El balón Que fue a media altura Palo izquierdo Desperdizamos el primer Match Point Pero tenemos otro Había elegido bien Alisson Ya varios penales Eligió bien este Fue a media altura Pero no fue tan Contra el palo Josema se quedó Con las ganas De ponernos entre los cuatro Ancap Santa María Serviciante En el primer mercado Globo de motor Y ya se va a favor Comería 24 horas Teléfono 11 98 57 91 63 Siempre en Garibaldi José de Terra Nos espera Ancap Santa María Gabriel Martinelli Muy bien señores Le va a pegar Martinelli A tus manos Me encomiendo Sergio Va a venir el remate Que va a ejecutar Martinelli Vamos a ver Es el segundo Match Point Que tenemos Todavía nos quedan dos más Pero vamos a ver Si lo podemos asegurar En esta Estamos 3 a 1 Cuarto penal para Brasil Le va a pegar Martinelli Carrera frontal Media corta Se va a jugar otra vez A su izquierda Punteito Vamos Sergio Gol de Martinelli 3 a 2 Tenemos otro Match Point Buen remate Bien rematado Por Martinelli No pudo Roger Que se movió un poquito Y ya se le cumplió Werner Bergen Más de 50 años Junto a Volkswagen Concesionario Repuesto Servicio Oficial Carrocería y Pintura Visitanos en 8 de octubre 27 92 Werner Bergen Originalmente Volkswagen Muy bien señores ¿Quién le va a pegar en Uruguay El quinto penal? ¿Quién le va a pegar Pepe? Ugarte Díaz Muy bien señores Manuel Ugarte Va a rematar Tercer Match Point Que tenemos Vamos a ver Estamos ganando 3 a 2 Si lo mete Manuel Estamos entre los 4 Vamos arriba Va a venir el remate Por parte de Ugarte A ver si dibuja una poesía En la noche de Las Vegas Va a rematar Manuel Ugarte Mira fijo la pelota El hombre del Paris Saint Germain Carrera frontal Me encanta Vamos Manu En voz confío ¡Manuel! Gol! 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 ángulo superior izquierdo, Manuel Ugarte, a la derecha se jugó Alisson, fue el primero que pudo engañar al arquero, la pelota que fue con furia, con potencia, también con lírica y mística, al ángulo superior izquierdo del guardameta Alisson, y hacemos justicia, una reivindicación histórica, nos sacamos una espina de que en los penales comemos del tupper, Minga, Uruguay casi, con efectividad perfecta, se saca una gran espina histórica le gana Brasil, 4 a 2 por penales, y el próximo miércoles estaremos ante Colombia, Martín. Qué bien que le pegó Ugarte, con una clase, con una capacidad, con una tranquilidad que parecía un veterano, lloren ahora, lloren ahora, brasileros, protesten ahora, pidan ahora, ¿sabés qué? Pedí la hora de que te tenés que subir al avión porque te vas de la copa, porque estamos nosotros, porque nos vamos a quedar nosotros en la copa, jugamos mal, sí, jugamos muy mal, pero no nos den por muerto nunca, nunca nos den por muerto, y si nos quieren ver muertos, póngannos la lápida primero, y fíjense si no salimos por el costado, esto es Uruguay, así jugamos los uruguayos, así sufrimos los uruguayos, y a veces, jugando mal, también ganamos.